Queridos hermanos, hoy estamos reunidos como cada año, gracias a Dios. Los discos de las seis diócesis componen la región centro que corresponde a Córdoba. Así que bueno, saludarlos y sobre todo remarcar esto. Bueno, que esta reunión sea aquí en esta casa de Brochero no es casual, ni es solo por comodidad, sino porque creemos que realmente es un lugar del corazón donde el bispo y toda la Iglesia encuentra en Brochero un hombre que supo unir, supo no divorciar el anuncio del Evangelio con el trabajo social, el cuidado de nuestra gente, cuidar la dignidad de nuestra gente, cuidar el corazón de su fe, cuidar también la dignidad. Brochero fue una de sus dos hermosas obsesiones, diríamos. Así que este es el desafío, tiempo no hace falta que lo explique, tiempo ciertamente no fáciles para nuestra Argentina, para nuestra provincia también, que era en términos de Doña Jovita, de esta tierra, tiempo en que andamos medio cascoteados, dice Doña Jovita. Pero bueno, renovar la esperanza, con la mirada en el Señor y con los pies, se dice, con los ojos altos, con las manos juntas, orantes, y con los pies desnudos tocando la realidad, que fue de alguna manera lo que define al cura de Brochero. Así que, este día hemos estado rezando, reflexionando, discerniendo el poder, seguir muy cerca de nuestra gente, que quizá es el gran desafío, seguirnos en sus esperanzas, que nuestro pueblo es maestro de esperanza y de paciencia, y acompañarnos también en sus penurias, en sus dificultades. Así que, le diré también, que con su oración nos ayuden a esto. Ayer el Papa tuvo para los argentinos una frase que define, o de alguna manera, esto, que también es un anhelo y un desafío, un propósito. Dice el Papa, nos pedía ayer un grupo de argentinos, entre los cuales nos sumamos nosotros, les pido decir, el Papa, firmeza y decisión, frente a los modelos deshumanizantes y violentos, porque la paz es una construcción de todos los días. Que seamos todos, cada uno allí donde Dios nos ha puesto, obreros de la paz. Que ese sea el síntesis de lo que intentamos humildemente, que sea también aquello para lo cual ustedes recen, para que podamos estar a la altura de lo que el Señor nos pide, y a la altura de la dignidad de nuestro pueblo. Muchas gracias.